El principal hallazgo de nuestra investigación ha sido el descubrimiento de dos nuevas especies, de estrellas de mal, del género Asterina. Una de ellas es Asterina Martín Barriosi, que es endémica de las Islas Canarias, y otra sería Asterina Vicente, que sería endémica del Delta del Ebro. Música Para trabajar con estas estrellas de Capitan, lo que hemos hecho es utilizar una aproximación morfológica tradicional, digamos limpiando un poco el tejido de las estrellas para poder ver bien las placas de su endoesqueleto y por otro lado hemos utilizado técnicas genéticas secuenciando unos genes mitocondriales que se suelen utilizar para diferenciar especies. Además de las dos especies nuevas que para la ciencia que aportamos en este trabajo hemos podido también, digamos, validar las tres especies que ya se conocían y en concreto en una de ellas, Asterina panzeri, hemos podido relacionar nuevos datos genéticos a partir de material de los años 50 que procede de un museo de Italia de forma que estamos seguros de la validez de esta última especie. Pues en muchos grupos en los que estamos trabajando nos encontramos con que la diversidad está subestimada. Entonces es muy importante delimitar bien qué especies hay, por ejemplo, en un género para conocer muy bien el estado de conservación que tienen esas especies, tomar, si es pertinente, una serie de medidas de conservación no solo hacia las especies sino también al hábitat en el que viven.